Sonora Campana, largó el noveno salto con la iniciativa Castro ahora, el Apercat abajo de la derecha sin embargo responde Jackson, golpeo bajo, el norteamericano advertido por el árbitro sin va a tener al público, se repone lentamente la locomotora da indicios de que está bien, va con el Apercat de izquierda arriba, midiendo la locomotora responde con el Apercat de izquierda, con el Apercat arriba con el 1-2 Castro centro del cuadrado, avanza Castro, solo un rival, bien con la guardia en alto Castro sin embargo responde con la derecha, abajo, al brazo, derecho, John David Jackson lo va midiendo con el Apercat de derecha, lo tiene guardada a la izquierda John David Jackson, Castilla arriba, Castro viene con la guardia en alta, todavía no conecta el norteamericano Castro retrocede el 1-2, parece que conecta arriba, John David Jackson ahora rincolando contra cuerdas va midiendo con el Apercat de derecha, no prepara la tiraza de zurda atención, peligro Castro con la guardia, no va a reacciones, va arriba castigándolo sin embargo viene con la guardia en alta Castro, se defiende y se cubre no va a arrestar estas Castro, va arriba, viniendo con el Apercat de abajo sale Castro, intenta adelantar con la derecha que la tiene con vida mide con el Apercat de izquierda Castro, avanza sin embargo otro de Apercat de izquierda arriba con el Apercat de derecha, que no deja a impactar sobre el mentor de la locomotora que se cubre el rostro, viene arriba con el 1-2, viviéndolo con golpes largos a la mediana distancia, se traban ahora, se para el árbitro, viviendo 1-30, 1-29 para que termine el 9-0 suelto, combate por el título mundial de la AMB, categoría medienos que ha estado en centro del cuadrado de esquiva, arriba a la derecha de John David Jackson viene por el Apercat de izquierda, que se domine ahora con la derecha, encha a la izquierda va a separar un empujoncito, John David Jackson sobre Castro busca el Apercat de abajo, controlando a base para ver a Ruitro, el subaficano Cristóbal se viene Castro, midiendo ahora con el Apercat de izquierda, responde, conecta a John David Jackson sobre 10 contra las cuerdas, Castilla arriba con la derecha, con la izquierda y combina Castro sentido, tambalea, peligro, se viene castigando el Apercat, responde Castro con el Apercat responde Castro con el Apercat de izquierda, lo bloqueó, lo bloqueó, a la hora de John David Jackson que va a ganar, quedó como suena, se levanta al contrario, atención polera como suena, buen estómago que termine el número salto, respone la pelea Castro con la derecha se tumba, Castro normalmente le faltaba a Orlipro, Castro a punto de la Orlipro, le va contando ¿Dónde es Miss Jackson? Bendiciones que está bien, pero está claro que está claro que Miss Jackson no mide con la izquierda, ¡Vamos a ponerse a lo mamás! ¡No, no, joder, que no como todo el caso! ¡No, no, joder, que no como todo el caso! ¡En un combate épico, memorable! ¡No me dio por la vida rápida! ¡Cuando todo el planeta pensaba que lo perdía! ¡Nanzó a la izquierda que lo demolió! ¡Ah! ¡Dónde es Miss Jackson favorito se levanta del suelo! ¡Por tres caídas! ¡En el número 8 del tocasmo! ¡No retiene la corona por el cito mundial de la MB! ¡Qué peoría de los medianos! ¡El argentino que se abraza con sus compañeros, con su directo técnico! ¡A que no le van a andar levantando brazos! ¡En una pelea memorable histórica del boxeador argentino! ¡Caslo lo muestra! ¡De su valentía, de su coraje, de su talento! ¡Paga nada! ¡Jorge lo como todo el caso! ¡No parrocao en el número salto!